Bueno, buenos días. Sí, la verdad que estamos tapados de trabajo, tratando de darle una pronta respuesta a todos los usuarios. Estamos, la verdad que, abocados a llegar a todos los domicilios. Lamentablemente, el tiempo se nos va, se nos mueve. Arrancamos a las 7 de la mañana, estamos cortando a las 8 de la noche. Bueno, tenemos unos inconvenientes, unos colectores que, bueno, ya creo que hoy van a quedar solucionados, gracias a Dios. Y, bueno, después estamos a todo lo que es el desmarechamiento, tanto sea del predio del tanque, las plantas depuradoras, los bombeos. Se está trabajando a full, la verdad que venimos tratando de darle respuesta a todo el mundo. Bueno, y con respecto a lo cotidiano, ¿no? Que es por ahí el reclamo de la gente, tratar de solucionar esos inconvenientes que vos decís. ¿Con qué es lo que, qué te encontrás? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Cuál es la problemática que hoy, o la problemática común que tiene el vecino de la ciudad? Bueno, hoy por hoy, la problemática, como todos los años, es falta de presión, generalmente. Que, bueno, ya hemos logrado reactivar un nuevo pozo que estaba fuera de servicio y estamos trabajando para reactivar otro pozo. Que creo que si el tiempo nos acompaña y nos da un poquito de lugar todos los reclamos, antes de fin de mes lo vamos a tener en marcha, que, bueno, con eso estaríamos, digamos, solucionando varios sectores de la ciudad, de falta de presión. Después, lo cotidiano es el tema de las cloacas, es algún problema cotidiano que tenemos. Hay muchos sectores que tienen mucha arena, mucha tierra dentro de las cañerías. Estamos trabajando con un equipo Váctor para sacar todo. Hemos hecho la limpieza de algunos de los bombeos cloacales. Y, bueno, lo normal, generalmente, son las cloacas, el problema más grave que estamos teniendo en este momento. Que, bueno, estamos tratando, incluso el día viernes y ayer se trabajaron con dos equipos, hoy está trabajando un equipo solo. Pero, bueno, o sea, estamos abocados a tratar de resolver todos los problemas. La semana que viene, el día lunes, el día 16, está viniendo una empresa para hacer el recambio de varias cañerías de la ciudad. Hay otra empresa que ya está trabajando en la calle del Busto y La Valle. Ya se está haciendo el recambio de unos cruces, que ahí va a aliviar un gran sector de esa zona. Así que, bueno, trabajando a pleno y dando todo lo mejor de nosotros para poder solucionar el problema. ¿Hay sectores de la ciudad por ahí que están más comprometidos que otros? Ustedes ya, obviamente, lo deben tener identificados. Sí, 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 ya está totalmente identificado. Sí, el problema está medio generalizado. Porque tenemos algunos colectores que abarcan gran parte de la ciudad. Entonces, por ahí no es que todas las cañerías de la ciudad están rotas, sino que hay uno puntual que es lo que nos está perjudicando en varios sectores. Que ese es uno de los recambios que va a haber ahora. Después, sí, tenemos algunos inconvenientes del tema de olores, que ya es normal. O sea, me refiero normal al que todo el mundo lo sabe. Que también estamos trabajando sobre eso. No nos hemos podido abocar realmente en tan poco tiempo, muy de lleno a ese problema. Pero sí lo tenemos más o menos detectado, donde uno de los problemas está. Y, bueno, prontamente vamos a estar tratando de solucionar eso también. ¿Y qué se le puede pedir al vecino, digamos, ya del malestar mismo, de la gente, por esto de que tiene algún inconveniente? También, desde la firma, desde APSA, ¿se hace algún pedido en cuanto a la conciencia de cuidar el agua, de también hacer su aporte para que todo mejore, o por lo menos funcione de la mejor manera posible? No, seguro, seguro. Esto es un trabajo, yo digo que es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, tanto del usuario como de nosotros, como de la municipalidad, de todos lados. Es un trabajo en conjunto para que esto funcione, tengamos un servicio como corresponde y funcione lo mejor posible. Sí, lo que nosotros le pedimos a la gente, yo en mi caso, le pido un poquitito de tiempo, por favor, porque estamos, la verdad que estamos a full, pero bueno, por ahí no hay ciertos sectores que no hemos podido llegar, pero por una cuestión de tiempo, que no queramos ir. Y sí, pedirle a la gente, por favor, con el tema de las cloacas, un uso, que le dé un uso normal. Estamos sacando de los colectores cosas que a veces son incomprendibles. Vos decís, ¿cómo, por dónde lo tiran? Porque uno a veces, vamos a hablar en medio bruto, digamos, uno a veces se le cae un jabón y se te tapa el inodoro, y vos decís, ¿cómo puede ser que hemos sacado sábana, toallas, zapatillas, palos, piedras de las cañerías? Vos decís, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que eso llegue ahí, no es cierto? Pañales, yo digo, ropa interior, siempre digo lo mismo, que lo digo en forma de broma, ¿no? Yo digo, en cualquier momento me abro una casa de lencería, porque es terrorífico la cantidad que se saca de esas cosas. Entonces, uno decimos, bueno, ese es uno de los pedidos que más nosotros le hacemos. Y después, con respecto a las piletas, es algo que nosotros, por más que nosotros, digamos, no llenen las piletas, la gente la va a seguir llenando. Lo que yo les pido, por favor, es que la llenen, pero que cuiden el agua. Yo no digo que no llenen las piletas, porque por ahí no tienen otra forma, no tienen otro medio. Bueno, la llenen en la pileta, pero que la cuiden al agua, no que la vuelquen todos los días y vuelvan a hacer nuevamente el llenado todos los días, porque eso es lo que a nosotros nos perjudica. Si nosotros llenamos la pileta una vez, no sé, tuvimos un percance dentro de la temporada, tuvimos que volcarla, volver a llenar, la baja presión, o sea, la falta de agua se va a notar muchísimo menos, mucho menos. La última. En tu caso, bueno, ¿cuánto hace que estabas ligado a la empresa y, bueno, te lleva esta posibilidad de sumir como gerente? Bueno, yo en la empresa hace 21 años que estoy, estuve del año 95 al 2006, estuve trabajando acá en Bragado, luego me fui a la región a trabajar, hasta hace 3 semanas atrás que, bueno, me dieron esta posibilidad de trabajar acá en Bragado nuevamente y, bueno, y a cargo de la sucursal para, junto con la colaboración de todos los chicos, de poder solucionar los problemas que tenemos. El contacto me va con el municipio, seguramente, sí. Sí, 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 continuamente con el municipio, trabajando en conjunto, como vuelvo a repetir, esto funciona en conjunto, si no, no funciona. Acá todos necesitamos de todos y, bueno, vuelvo a repetir, esto tiene que ser un equipo, tanto sea del usuario como de nosotros, como del municipio, y trabajar todos para el bienestar de todos, porque al fin y al cabo todos somos usuarios. Bueno, Rubén, felicitaciones por este paso importante para vos y, bueno, deseamos desde nuestro lugar una buena gestión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.